Hola que tal amigos de Chivas, el mejor equipo de México Estamos en una nueva emisión de Noti Chivas Con mis amigos Chivas El Güero Y su amigo Chitoni Así es, en esta edición ya les hablaremos de que Chivas por fin pudo ganar Haremos un análisis y daremos pronóstico y antecedentes contra Monterrey Y Chivas Inferiores logró algo que ningún otro equipo mexicano pudo lograr Ándale Esto y otras cosas ¡Comenzamos! El sábado 18 de agosto Chivas por fin obtiene un triunfo en el Alfonso Lastras contra el San Luis En un partido bastante flojito por parte de Chivas Y obtiene un resultado favorable Yo digo que a media máquina Chivas obtiene la victoria Siempre fue superior al San Luis, eso hay que decirlo Y también queda el, digamos, asterisco de la mano de Reynoso que no se marcó Bueno, para mí esa no era mano Pero lo bueno es que se consigue ya la primera victoria del torneo Los primeros tres puntos Pero con el regreso de los campeones olímpicos Fabián, Chatón y Ponce se esperaba más Se esperaba que el equipo Pues mostrara una mejor cara, ¿no? Pues no se vio Bueno, al menos yo no la vi Pero lo bueno es que se consigue la victoria A lo mejor ahora pasó la falta de Márquez Lugo Sí, puede ser Porque también hay que ver que Chivas nunca ha tenido equipo completo O falta uno, dos, tres Siempre faltan O cuatro, cinco, seis Como en este partido faltó el Chapo Sánchez, Márquez Lugo Luis Pérez al cien Giovanni Hernández Faltan Pero bueno Se esperaba más ya con los campeones olímpicos Pero lo bueno se consiguió Como sea, se consiguió Pues sí No jugando tan espectacular Pero yo lo que noté No sé si fue mi imaginación Que a mí Me apoyó por Marco Fabián Como que quería ser el protagonista El héroe del partido, ¿no? Y no se diga Cubo Porque tuvo unas por ahí Que la pina hasta se veía en la toma Que le hacía Chini Él estaba solo Y el Cubo ahí Pues cajeteándolas, ¿no? Pues no las podía armar Al igual que a una que otra de Marco Fabián Que Marco no hacía eso en la selección Al contrario Ahí sí buscaba el compañerismo, ¿no? Pero pues se logra el triunfo Pues gracias a Dios Porque ya mi primera vez con el gorrieto Ya en el torneo Por fin Y pues A echarle para adelante, ¿no? Sí, ojalá esta victoria sirva para Pues para levantar al equipo Y ya la próxima jornada Bueno, está otra vez los campeones olímpicos Y ya Márquez Lugo Y esperemos que Luis Pérez ya al 100 Parece que ya se va Completando el equipo Aunque faltan Giovanni Y Chapo Chapo Pues sí, a la suerte de Chivas Quién sabe si el entrenamiento se lesiona Porque ahí, güey Ya vamos para campeones, ¿no? Ya estamos para grandes cosas Ya vamos chingando Pero bueno Como lo dije, lo importante se consiguió Los tres puntos Ya llegamos a Cinco A cinco puntotes Ahí vamos Ya huele a campeón Y bueno El próximo partido ya será de local Contra Monterrey Así es Partido bravo, ¿no? Así es ¿Qué tal si antes de De comentar más de ese partido? Pues decimos lo que hizo nuestra Sub-17, ¿no? La grandiosa Sub-17 Ándele Lo que nadie Ningún otro equipo mexicano Había podido lograr, ¿no? Ganar este torneo Ganándole a equipos Pues Que en los grandes son buenos, ¿no? Sus canteras se podrían decir Como el Farsa Ahí tiene ¿Quién es mejor? Eh Chivas ganó la Copa Independencia Sub-17 Que se realizó en el DF La final en el Azteca Que Chivas le ganó a la Fiorentina Uno por cero Y bueno Por primera vez se lleva este torneo, ¿no? Primer equipo mexicano en hacerlo Exacto Dos cosas Yo quisiera que estos triunfos inferiores Lo tradujeran a mayores Y si este logro Ya es de los holandeses O es del trabajo anterior Pues del anterior Trabajo anterior Bueno, pues yo digo Mitad y mitad Vámonos Bueno, aunque el técnico Sub-17 Declaró que ha tenido que modificar La alineación En base al primer equipo Por Para seguir un proceso, ¿no? Sí Por los jugadores Y todo el proceso de los jugadores Pues viene del anterior trabajo Así que Claro Es que las procesas No estaban mal 70-30 90-10 Pero bueno Ya está Qué bueno, ¿no? Felicidades a esos campeones ¿No? Pues como chingar ¿No? ¿Por qué no? Andele Y pues pasando otra vez Al primer equipo Que es el que importa Que llevamos 5 puntos Que ya apesta A campeonato ¿Por qué no? Pues como ya lo dijo Chevas Vamos contra Monterrey La próxima fecha Y pues Vamos a ver la esquina ¿No? Primero Vamos a ver la esquina De los antecedentes Y regresamos En los últimos 10 años Chevas y Monterrey Se han visto la cara En 23 ocasiones 9 victorias para el Guadalajara 8 para Monterrey Y 6 empates De esas 23 ocasiones Que se han enfrentado Chevas ha sido local En 11 partidos Con 4 victorias para el Guadalajara 3 para Monterrey Y 4 empates En los últimos 3 enfrentamientos En el Clasura 2011 Perdió Chevas 3 por 2 En el Apertura 2011 Ganó Chevas 2 por 1 Y en el Clasura 2012 Perdió 2 a 0 Cabe señalar Que en las únicas 12 ocasiones Que han jugado en el OmniLife Chevas ha tenido una derrota Y una victoria Tuvieron la esquina De los antecedentes Que sin duda Va a ser un partido complicado Monterrey Siempre se complica Y bueno Este partido será El domingo 26 de agosto A las 5 pm En el OmniLife Ya saben La transmisión aquí en Guadalajara Solamente por Sky Para el resto del país Por el canal Donde Televisa Y para Estados Unidos Por Telemundo ¿Cómo lo ven este partido Contra Monterrey? ¿Cómo lo esperan? Pues yo lo espero Un poco más sabroso ¿No? Acá con más llegadas Un partido Muy disputado Como son los dos equipos Bueno Lo que ha venido mostrando Monterrey A lo largo de estos años Bueno Según ellos Pero Pues si me lo imagino Bueno Con llegadas De ambos equipos Que pues ahí Si no sabría decirte De quién caería el gol Porque ahora sí Les daría un gol Al equipo contrario Pero pues un Y ya con los seleccionados Ya un poquito más Al filo Más descansados Más todo Yo digo que Chivas Va a dar más guerra Así me lo imagino Que pues Monterrey Que pues Monterrey Va a estar Ay ¿Cómo? ¿Qué hago? Pero pues sí Va a estar insistiendo Yo lo veo Con dos equipos Que irán al frente Con dos equipos Con vocación A la ofensiva A lo mejor En Monterrey Vuelve a jugar Bueno digo vuelve Porque todos los equipos A Chivas La han jugado así Me refiero al contragolpe A ver si Monterrey No lo juega igual Porque está de visita Yo no lo creo No creo que Monterrey Juegue así Pero yo Me imagino un partido Con muchas llegadas De ambos equipos Y pues será El que mejor Ande en la delantera Que ya Chivas Va a regresar A Márquez Lugo Después de su expulsión Ya va a tener A Marco Fabián Bueno otra vez Y ojalá Chivas ya pueda Concretar Que es lo que le falta El último toque Que ojalá pueda Concretar Y con eso ya Pues con que metamos A fierro Es la solución No a Márquez Lugo Y no se los anulan Yo creo que va a ser Un juego Muy atractivo Un juego De muchos goles Y llegadas Pero yo creo Que el factor De las defensas Va a ser importante Defensas y portero Creo que Las desatenciones Que puedan tener Los dos equipos Van a ser factor Entonces yo Le diría A la defensiva De Chivas Que estén atentos A los Extraordinarios Delanteros Del Monterrey Y también A la ofensiva De Chivas Que estén atentos A las Pequeñas O grandes Desatenciones De la defensa De Monterrey Para que las puedan Aprovechar Así es Aprovechar esos Errores Para poder ganar Pues ustedes Coméntenos Aquí abajo Cuanto Creen que quede Y cómo Y cómo se imaginan El partido Porque estamos De local Y pues A cómo viene Siendo Chivas Y hablando De resultados No dijeron Sus resultados Chavos Cuánto creen Que queda Yo creo Que 2-1 Favor Chivas Yo digo Que un 3-2 Favor del Guadalajara 3-2 Yo me voy Pues Ahí está la foto Pero nadie Le atinó Esta vez Se dejaron Llevar No sé Si por la playera El rival No sé Pues Pero pues Ahora no hubo Chivas Conocedores Y para que sepan Quién era el güero Nos va a hacer El favor de decir Quién era el güero Omar Esparza Actualmente Jugador del Guadalajara Sí Que se iba Con la finta Que era Omar Bravo Omar Bravo Mucho ligero Si no es que todos De que Omar Bravo Omar Bravo Y pues Es el negro Esparza Y pues Si era Omar Pero era Esparza Andale El negro Esparza Conocido en los barrios Y bueno Aquí estamos viendo La nueva foto Del rojo y blanco Escondido Ahí pues Chequen los detalles Y pues A tratar de De saber quién es Para que En el próximo Noticia Pues salga tu nombre Y pues todos digan Ah Él es un fiel conocedor Y aparte de saber Quién es que comentar Aquí abajo Claro Pues nos lo tienes que poner Aquí en comentarios Para nosotros Poder poner tu nombre Así es Bueno pues ya Terminamos otro Otro Notichiva Otra edición De este Grandioso programa Que te mantiene informado Da regalos Y hablando de regalos Pues Yo anteriormente Había mandado Un Pues un reto Más que nada Un reto Porque Nos vamos a cambiar En un futuro A otro canal Que se llama Notichiva Oficial Y para cambiarnos Tenemos que llegar Allá a los 1500 Suscriptores Y había dicho Que si llegábamos A esos 1500 Suscriptores Antes del 17 ¿No? 17 de agosto Sería un lapso De un mes Ajá Fue un mes Iba a regalar La nueva playera Autografiada De que entre esas firmas Iba a estar Mi apoyo Para Omar con Fabián Entre vosotros ¿No? Y pues La noticia es que Lamentablemente No se llegó No llegamos A los 1500 Así es Nos quedamos Como a 800 Y pico Y pues No se llegó No se logró El reto Pero como ya Les habíamos comentado Aquí Este solamente Fue un reto Que lanzó Chitoni Y seguiremos Dando regalos Sorpresas Y de todo Esto fue algo Así como aparte ¿No? Muy aparte Ajá Eso no está planeado Lo que tenemos planeado Seguirá en pie Y seguiremos Regalando cosas Así es Aquí está apareciendo Para que se suscriban Y pues Que inviten a sus amigos A todos Para que se vaya Llegando a los 1500 ¿No? Porque la sorpresa sigue En cuanto se llegue A los 1500 Se va a subir Esa sorpresa Y aparte de que Pues Se van a enterar ¿No? De lo que pasó ahí Va a haber regalos Con autógrafo Así es Fue un campeón Voy a decir Fue un campeón Así que pues Pues que se suscriban ¿No? Exactamente Y pues Chevas puede llegar A regalar otra playera O un balón O el güero O un vaso No sé No sé Suscríbanse A este Y aquí A este Donde están viendo Ahorita El Notichiva Porque pues En cualquier momento Se puede sacar Alguna dinámica Para que estén Al pendiente Así es Y aparte que En este Los videos resumen Ya solo Aparte Y les dije En el anterior Que ya van a ser ganando Ahí lo tienen Como no Y bueno Ahora si ya es todo Y pues Dale me gusta Si te gusto este video Ponlo a favorito Si crees que Chivas vence El Monterrey Y pues Suscríbanse A los dos A los dos canales Y comenta Exacto Eso es lo importante Para Estar en contacto Saber las opiniones Y todo eso Exactamente Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Amigos Bye Adiós Gracias Adiós